Un poquito papi Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Para calmar un dolor pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón cariñito Yo te doy un besito, un sabrosito No me negues a este amor tan bonito No me negues que por fin me derrito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Cuando vienes y te vas me repito Que tienes un corazón muy durito Quédate un poquito más cariñito Y verás que te pondré bien loquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Ay cariñito Dime como y cuando Por mi te quedarás Aunque sea un poco más Ay ay Dime como y cuando Sé que me amarás Cha cha Cuando paso me darás Ay 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 Dime como y cuando Por mi te quedarás Mañana Aunque sea un poco más Ay ay Dime como y cuando Sé que me amarás Cha cha Cuando un beso me darás Un poquito, un poquito Un poquito Quiero yo, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, quiero yo, un poquito